Hola, soy Gami y esto es Jakas. Una mentira, esto es Battlefield 4 Multijugador XDDD y estoy aquí en VTR, mi equipo es lo mejor. ¿Qué es eso? Esto es Levolutiooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo. ¡Cállate! Aunque esto no es chat de voz igual no puedes estar gritando. Pero mira, esa cosa se va a caer. Eso se vio muy cinemático, hagámoslo otra vez Estoy tan aburrido que me metería el dedo ¿Estás grabando? Mira el VT ¿Y pero qué? Si, pilla a alguien con cuchillo Tú no vistes nada, ve a otro lugar Hay muchos enemigos, me tengo que cubrir Un momento ¿Otra vez? Ah pero te pillé por delante XDD A ver, balito en boi Hoy es un buen día para campear en este edificio Pero primero que ni sé Al agua bar O como se diga Llevas disparándome hace 3 minutos Sabes de que soy de tu equipo Déjame en paz Hoy de seguro que es un buen día para campear en este edificio Hoy no Por aquí debería de haber camperos reapareciendo cada 3 segundos Voy a revisar en ese elevador Mira, era verdad Voy a hacerles una trampilla Gracias por cubrirme Allí está otro enemigo ¿El dispositivo debe de estar en el ascensor? Ah mira, está aquí Voy a revivir a mi aliado Y después esperaré a que los enemigos aparezcan allí He visto uno atrás de mí Pero mira esta sorpresa Su cuerpo trespasa la pared Bueno, aprovecho que está allí para dispararle XDDDD A través de una pared A escapar Hay un tanque Está a punto de explotar Corra Voy a tratar de flanquearlos Evolucion Pero serás tonto Una granada no es útil ¿Qué decías? Oh mira Un atajo Me cago en la puta Voy a definir Mejor ve a jugar paladins como quinesa Allí podrás campear Si otro viene a cuchillarme te juro que ¿Qué harás? Dímelo ¿Vas a desinstalar este juego o vas a jugar en consola? Quiero saberlo El helicóptero se está descontrolando Te pillé